muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos y bienvenidas y hoy os voy a enseñar cómo instalar mtg arena en móvil para este vídeo no lo estoy haciendo lo que se explicó este vídeo no estoy haciendo en móvil para así decirlo que sería el ejemplo perfecto para que veáis cómo se instala pero desde el pc para que aquí podéis ver mi pantalla desde el pc puedo ver perfectamente cómo descargarlo básicamente primero todo pues bueno iremos a descargar obviamente vale tenemos que darle a descargar mtg arena de cuando lo busquemos mtg arena vale sólo tenemos que ir a la página oficial de wizard la cual pues tiene para descargar diferentes versiones de mtg arena hay muchas versiones ya han añadido muchas más muchas más versiones desde la última vez desde hace más o menos un año por animación o unos meses antes de que se pudiera descargar oficialmente mtg arena en móvil solamente había versiones para mac y para windows vale que es lo normal pero claro ahora con obviamente porque estaba móvil bueno hay para ios para android una vez aquí obviamente buscando la mención de las páginas gramos a la primera para que te salga la primera no es falta ni siquiera de poner a ver si explico si está buscando descargarlo para móvil no se falta ni poner que descargar para móvil vale te meten la página oficial y punto ahora ya está una vez aquí en la página oficial de wizard solamente hay que elegir la versión para lo que lo quieres mucho donde está pc vale ahora pc no muy bueno windows no habrá más sistema operativo pc mac android o ios vale me ha puesto coge donde quieres descargarlo y ya está por ejemplo android aunque no tengamos android pero bueno va a reventar todo ahí está obviamente a mí no me carga vale progresiones de un pc pero si tuvieras android pues le da y lo descargas cuál es el problema de esto no hay ningún problema entre comillas pero las versiones que requieren metes arena para android y para ellos sobre todo para android pero que no lo he probado yo es decir yo tengo android e intentado descargarlo ahí en android el problema es que son requisitos muy 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 altos vale por ejemplo mi móvil liberado utilizando para grabar el caso es ver mi móvil tampoco que sea muy viejo es decir un red me 37 no sé tampoco tiene mucho bueno así tampoco le tira la arena va incluso un dispositivo que sigue estando en mercado y ni siquiera eso vale así que sólo decir eso que si quieres descargarlo en tu móvil te recuerda que son muchos requisitos vales son pero muchos requisitos no son muy altos vale requisitos muy muy altos alguien haces anticipado vale que podías acceder y podías eso acceder anticipadamente desde play store pero claro ahora que está el juego normal y corriente para móvil pues bueno te vas a la página oficial como hemos visto aquí y le das a descargar de la versión que tú quieras y uno hasta que ahora sí hasta aquí el vídeo vale si te ha gustado en un like suscríbete vale para que hagan más parte de que sea de tutoriales así vale y creo que así no tengo nada más que decir así que nos vemos el siguiente vídeo adiós